Y una hermandad de gloria, oh, de viva pirana, una hermandad de gloria, una fiel latada, una fiel latada, es pura de santana, oh, de viva pirana, es pura de santana, ya va a brindar. Con quesalero, es un cielo rocío, oh, de con quesalero, es un cielo rocío, y una bandera, y una bandera, y una bandera, y una bandera. Y una bandera, y una bandera, y una bandera. Como los dos puentes de madera y en mi mamá de frente y en mi mamá. Que se cuelguen los balcones y la calle con romero. Y la calle con romero que se cuelguen los balcones. Olé, 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 que se cuelguen los balcones y la calle con romero. Y la calle con romero que se cuelguen los balcones. Olé, 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 que se cuelguen los balcones y la calle con romero. Y la calle con romero que se cuelguen los balcones y la calle con romero. Olé, 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 que se cuelguen los balcones y la calle con romero. Jesús Jesús